A punta de situaciones tormentosas, doña Luz Estela Herrera, de 57 años, ha tenido que salir adelante. Todo empezó hace 12 años en Tibú Norte de Santander, de donde es desplazada, cuando su hija fue violada y su esposo rociado con gasolina y quemado. Donde a mi esposo me le hicieron dos tiros en las piernas, nos obligaban a mirar cómo violaban a mi hija. Hoy en día mi hija es paciente bipolar, es paciente psiquiátrica. A mí me intentaron matarla, me echaron por encima de un carro, el carro me botó lejos, me tuvieron que operar la columna, tengo fratura en tres. La venganza que se apoderó de uno de sus hijos trajo otra tragedia, pues luego de que tomara represalias contra el grupo armado, el joven fue quemado pero en la cárcel. Cuando mi hijo Xavier Steiman vio cómo violaban a la hermana y quemaban vivo al papá, les alcanzó a matar siete hombres de ese grupo armado. Cuando yo llegué a Bucaramanga, nos localizaron en un hotel del centro aquí de Bucaramanga y para un día de mares me asesinaron a Miguel Ángel. Estando en la ciudad de Neiva, recibí la noticia de que dos presos habían perdido la vida al interior de la celda totalmente quemados. No contaba que uno de los presos era mi hijo Xavier Steiman. Lo peor de todo es que esta mujer, quien pide limosna en la calle para sobrevivir, tiene sus dos únicos hijos con vida enfermos y ella sin fuerzas para luchar. No tengo dónde vivir, no tengo dónde meter mi cabeza. Mis dos hijos últimos que me quedan, mi hijo está ahorita en el Hospital del Norte, es un paciente que tiene lupus, está muy grave y mi hija es paciente bipolar. No tengo más hijos, no tengo quien me tienda en la mano, solo los buenos corazones a los que les pido por la calle a veces para comer. Pide colaboración de toda la ciudadanía o mínimamente ser hospitalizada. Hoy en día tengo tamponadas las arterias, la pierna está completamente roja y hinchada, me duele al caminar. No soy quien los perdono, de corazón los perdono y pídanle a Dios perdón y no sigan derramando sangre ni haciendo llorar más familias, porque esto, esto que ustedes hacen, no solo dejan traumatizados a los hijos, sino a mí también todos los días despierto con la ilusión de que esto sea una pesadilla, de que mi hijo no va a venir en una camisa de madera como me lo trajeron. Si usted desea ayudar con esta causa puede comunicarse al teléfono 314-207-6539.